Como ves, Raze, no tenemos muchos datos. Corby nos ha dado toda la información que posee. Suministraremos los hechos al SINU, nuestro control informativo de neutrones unificados, y veremos qué es lo que nos responde. Eh, sois las únicas doncelles que hay aquí, espero. Eh, supongo. Eh, finito. Buongiorno, buongiorno. Madame, me mandan, yo obedezco. Así pues, apartaos. Eh, preciosa. Ahora viene tu turno, hijo. Oh, prepárate ya. Espera, Kay. Déjame ver. ¿Quién esta espada sacaré? Es la espada que estaba en la piedra. No puedo evitarlo. ¿Qué quieres que haga? Cuando se viene, se viene. ¡Ya viene! ¡Así, sí! ¡Así! La respalda de educación. De muy mala, muy mala educación. ¡Ay, qué chiquilla tan encantadora! ¡Ay! ¿Pero qué hago? Son los nervios. Como nunca nos elogía a nadie, te invitamos una taza de té. Mil perdones, te pido, querida. Por un verdadero pido, no te enteramos de nuestro juego. Dejamos un precioso regalo para Peter. Ya estoy viendo a nuestro amigo en estos momentos, leyendo la cariñosa misima. Eh, perdonadme, Oberto. Eh, fue el vino. Eh, eh, ¿qué estabais diciendo? Sí, eso ya lo sé, no es nada nuevo.